muy buenas cazador o cazador que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito que ha salido ayer mismo es brother a tale of two song el remake de 505 vale veréis que aproximadamente en una hora 45 minutos una hora y 40 minutos vamos a tener el platino vale hay que no hace falta terminar el juego completo para poder conseguirlo pero yo voy a dejar aquí solo hasta conseguir el platino porque también subirá parte un full gameplay por si os interesa ver todo el juego completo probablemente veréis que a mí en la parte de la oveja me sale ya el platino y es que hemos tenido que recuperar hay un trofeo entre medio porque no estábamos seguros de cómo se hacía así que nada dejo por aquí el dejo por aquí el platino espero que os guste y si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos disfruta del wardrobe nos vemos en los próximos vídeos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ata! 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 Ah, el Kunga. Na, maldaki, sabe. Mafi, Sadi, Abaya. Fidaware. Liyah. Ada? Ta'yi. Parun Saiki, Buela Taridah, Amarahi Fikabu, Ladafi, Taleb, Omaru, Kolusabe Kiti, Ontolade, Miyaki Abadei. Naya Taliru! Akihoi, yada, tia. Mari. Ro, mai. Ta, iya, Shuma Biaba. Mafei, i sada. Ia, da? Na, Mafei, padi, na. Tabi, ana, pisajen, nai, mata, a? Falila? Aha. Ah. Ah. Ya. Ah. Aya, ta. Ah. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Descubre! ¡Suscríbete! ¡Descubre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aleluya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aleluya! 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 ¡Maru! Maru, ¿quién ha de ahí? ¿Dó? ¿Zó? ¡Dá, ya! 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 Dá, ya! ¡Dá, 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 ya! ¡A, ya! ¡Dá, ya! ¡A, ya! ¡Dá, 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 ya! Dá, ya! ¡Dá, 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 ya! Dá, ya! ¡Dá, ya! Dá, ya! ¡Dá, ya! ¡Dá, ya! ¡Dá, ya! ¡Dá, ya! ¡Dá, ya! Dá, ya! ¡Dá, ya! ¡Dá, ya! ¡Dá, ya! ¡Dá, ya! ¡A, ya! ¡A, ya! ¡Dá, 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 ya! ¡A, ya! ¡Dá, ya! ¡Dá, ya! ¡Dá, ya! ¡A, ya! ¡A, ya! ¡Dá, ya! ¡A, 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 ya! A, ya! ¡A, ya! ¡A, ya! ¡A, ya! ¡A, ya! ¡A, ya! Ah, ya! ¡A, ya! ¡A, ya! A, ya! ¡A, 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 ya! A, ya! ¡A, ya! A, ya! ¡A, ya! ¡A, ya! ¡A, ya! A, ya! A, ya! ¡A, ya! ¡A, ya! A, ya! A, ya! ¡A, ya! A, ya! ¡A, ya! A, ya! A, ya! A, ya!